El jantavirus es, como su nombre lo dice, es un virus que tiene dos corrientes. Una que es cardiopulmonar, que existe en las Américas, y la otra que es renal, que existe en Europa, en el viejo continente. A nosotros nos toca la parte cardiopulmonar. Es una enfermedad que tiene una sintomatología muy común, alta temperatura, cefalea, vómitos, diarrea, no es nada específico. ¿Comuna a otros virus? Exactamente, como una a otras noxas, que uno puede confundirse fácilmente. Pero bueno, no hay compromiso de las vías respiratorias al principio, y después la parte cardiopulmonar se empieza a complicar hasta que llega un momento en que se produce un colapso y el individuo fallece. Esto sí, sin el tratamiento. La letalidad, o sea, el porcentaje de enfermos que mueren es entre un 15 y un 40%. ¿Alto? ¿Se puede decir o medio? No, en medio, en medio tirando hacia abajo, lo normal es entre un 15 y un 20%. El 40% llega en algunos casos, como por ejemplo, que comentábamos hace un rato, que fue la de cámara, que fue en la época de Puyén, en el momento en que hubo ese brote, que fue transmitido por una persona que no se sabía que estaba enfermo. Fue a un cumpleaños de su hija de 15 años y enfermó. Fue el primer caso de contacto de humano a humano, de traspaso de humano a humano. Normalmente el traspaso se realiza del ratón con el largo, a este que lo estás viendo ahí, el ratón con el largo se transmite a las personas a través de sus deyecciones y demás. ¿Es el mismo ratón que provocó el virus junín? No, son parientes. Normalmente este tipo de ratones no es fácil encontrar, no son para nada citadinos, son ratón de campo, digamos, y va ganando cada vez más terreno hacia lo que es la pampa. Normalmente son ratones que son especies que son de montaña, son de zonas más frías y con mayor cantidad de aguas que la nuestra. Pero ya hay muchas variedades de ratones que están teniendo este virus que con distintas características estamos teniendo en toda América, ¿no? Con distintos nombres y distintas características. Hasta ahora nosotros tenemos dos que son muy importantes, que uno es, bueno, no viene en el caso del nombre, uno es Buenos Aires y el otro es Laguna Negra. Pero que tienen sintomatología muy parecida, casi todos. Lo que este virus que vimos que mató a esas 20 y pico de personas, en la zona de Puyen, fue uno de los virus que, el primero y el único que tuvimos en Argentina. Está bien. Bueno, vemos imágenes de los trabajos que hacen ustedes, que es la derratización, ¿no? Ajá, sí, sí. Esto es preventivo también, porque, bueno, aquí no hubo casos, fue embragado, pero siempre hay que estar alerta, ¿no? Sí, sí, no, no tuvimos este año. Años anteriores ha habido también por aquí cerca, en otras localidades, hemos tenido casos. Y lo que hacemos, esto es, si es como bien decimos, estamos previniendo, no solamente prevenimos por el jantavirus, sino que también hay otra serie de enfermedades que se transmiten en estos roedores, entre ellas la leptospirosis, la fibra hemorrágica, y el jantavirus, y hay muchísimas más que transmiten a través de sus deyecciones y de su saliva y demás. Todo esto lo hacemos de rutina, dos o tres veces por año, hacemos las derratizaciones en lugares públicos, que sueltan plazas, en paseos, y en solares, que no, si bien a lo mejor no están edificados, pero circula gente o hay gente que no sola. Esos cebos, yo digo, porque están ahí en una plaza, ¿no? Como sea, van los chicos y tocan, que tengan cuidado también con eso. Sí, por supuesto, de cualquier manera no se colocan, bajo ningún punto de vista, se colocan al alcance de una persona, ni de chico, ni de un ser humano, no, por supuesto. Ahí lo mostraban reciente, en una forma particular. Sí, se colocan en lugares prácticamente inalcanzables para las personas, y también casi para las mascotas. Claro. Porque las mascotas, con esa curiosidad propia de un perro, que no debería estar suelto bajo ningún punto de vista, en un ambiente público, podrían llegar a tomar contacto con esto. Inclusive tienen una formulación que yo lo llamo gatillo, que ante el consumo descuidado de algún niño o de alguna persona, inclusive de alguna mascota, tiene un componente que es vomitivo. O sea, que es muy amargo y produce el bóvito, impidiendo con esto el contagio, o el contagio, no, perdón, el efecto que produce esa guarfarina, ese compuesto que tiene, que provoca hemorragias intensísimas, que nos llevan a la muerte, hemorragias internas que nos llevan a la muerte por pérdida de sangre. Ahora, para prevenir todo esto, ¿qué hay que hacer en una casa? Está bien que los ratones, estos que estábamos viendo, son periurbanos, están en el campo, pero por las dudas, aquí hay mucha relación de muchos barrios que están cerca de los campos. Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, lo que hacemos es, normalmente es mantener alrededor de 30 metros alrededor de las viviendas, el pasto corto, eso permite, deja expuestas a los roedores, a las aves de presa, que son sus principales... Los caranchos. Exactamente, todo eso, que son los que controlan, la lechuza, los caranchos, todo ese tipo de animales, que son sus predadores, aparte quedan a la vista de otros predadores como gatos o perros. Entonces, es fundamental eso, mantener el pasto corto alrededor de las casas, no mantener pilas de leña o de escombros donde puedan hacer nidos y esconderse, y después colocar cebos tóxicos como los que ponemos nosotros, normalmente, irregularmente, observando si estos cebos son comidos o no son comidos. Si no son comidos, quiere decir que los animales por esa zona no están. Fundamentalmente, no ingresar a lugares, por ejemplo, como galpones, que han estado cerrados mucho tiempo, que tienen piso de tierra, para barrer eso y levantar polvareda. La idea es poder dejar abierto durante por lo menos media hora, mojar el piso antes de entrar, cosa de que con agua, con lavandina, lavandina mata el virus inmediatamente. Poder limpiar con lavandina, reitero, los pisos. O sea, higienizar... Y ponerse un barbijo, quizás. Exactamente, los barbijos son los N95, que son los barbijos más completitos que hay para esto, serían importantísimos para entrar en esos lugares. Si van a acampar, por ejemplo, en algún lugar, no dormir en el suelo, fijarse perfectamente bien dónde y qué es lo que están haciendo los animales de la zona. Donde hay animales de presa, normalmente no están los roedores. En fin, todo lo que podemos hacer para evitar la presencia de estos animales, el contacto con estos animales es lo que debemos hacer. Si uno pone trampelas, la idea es siempre trabajar con este tipo de cebos que permiten el combate contra estos roedores sin levantar sospechas del resto de los roedores. Porque si estos animales ven que unos comen y mueren, no vuelven a comer de ese producto. Por lo tanto, es siempre aconsejable usar este tipo de productos que van muriendo así en dos o tres días después lentamente. Por otro lado, están desaconsejadas las tramperas que son de golpe, las tramperas a resorte, que son las que golpean cuando tocan el producto. Primero porque si el golpe es muy fuerte puede estar desparramando saliva y direcciones a los costados que uno va a tocarlo después y se contamina. Así que esas trampas tipo dibujito animado, no. No son ideales para este tipo de roedores. Sobre todo porque hay que ir a sacarlo después de adentro. Viste que vemos mucho Tommy Jerry. Si van a manipular animales roedores muertos, la idea es bañarlos, mojarlos todos con el agua con lavandina, dejarlos media hora y después con el uso de guantes levantarlos, enterrarlos por lo menos unos 30 centímetros y o quemarlos para evitar este problema. Julio, algo más de eso, si es que quieras anunciar tipo estamos haciendo una campaña de castraciones. Estamos haciendo castraciones en los pueblos. En los pueblos. En este momento están en Agustina. Están trabajando en Agustina. Tenían para todo el día hoy. Estuvimos no hace mucho en Tiburcio. Bueno. ¿Y van a empezar por los barrios en la ciudad? Todavía no. Por lo menos en la ciudad no, porque todavía estamos llevando, ya estamos achicando la cantidad. Antes dábamos turno para dos, tres, cuatro meses para adelante. Pero bueno, ahora al ya tener los dos kilófonos trabajando, se va achicando mucho ese lapso y todavía no vamos a salir por los barrios con el kilófono móvil porque nos faltan veterinarios para eso. Necesito una persona que se pueda con el colectivo. Y para si no, volveríamos atrás a tener dos kilófonos, pero un solo kilófono funcionando. Por lo tanto, vamos a seguir como estamos por el momento. Lo que sí va a empezar, dentro de un mes, cuando lleguen las vacunas que tienen que proveernos provincia, las vacunas de rabia, va a comenzar nuevamente la campaña antirábica para perros y gatos. Es fundamental que tomen conciencia que no solamente los perros transmiten la rabia, casi hay más rabia por gatos que por perros. Es razón de la actividad propia de cazador que tiene el gato, que normalmente atrapa a los murciélagos y se contagia.